La progresión de la epidemia y hemos dicho esta epidemia continúa y continúa cada vez de manera más acelerada, cada vez de manera más acelerada. Esto quiere decir cada vez ocurren más casos por día y esto se representa también por una dispersión geográfica. Y hoy lo que vemos, que se contrasta por los colores en el mapa, el color verde claro es donde hay pocos casos registrados, de 1 a 50, y en cambio va progresando de 51 a 100, 250, 500 mil o 2 mil, de acuerdo a la escala de colores que se ve ahí en la propia diapositiva. Tenemos estados donde ya tenemos una transmisión muy importante y se han acumulado casos en un número que ya cerca de los 2 mil. Es el caso de la zona metropolitana del Valle de México y las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. También es el caso de Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Es el caso del municipio Benito Juárez, donde está Cancún, Quintana Roo. Es el caso de Culiacán, Sinaloa y definitivamente es el caso de Tijuana y Mexicali. Aclaro específicamente las metrópolis o las zonas urbanas, porque aunque vemos pintado todo el mapa, en realidad no es una transmisión o una ocurrencia de casos uniforme en todo el territorio de los estados. Hasta el momento las zonas suburbanas o las zonas rurales no tienen una transmisión muy relevante. Estamos próximos a presentarles, no hoy, pero en fecha muy próxima, un mapa municipal. Y en este mapa municipal se ve con mucha mayor precisión que esta transmisión está focalizada geográficamente. Geográficamente focalizada. Esto va a ser relevante para distintas modificaciones de las medidas que hasta el momento hemos tenido y las anunciaremos en su momento. Desafortunadamente tenemos 449 personas que han perdido la vida por padecer la forma grave de COVID. Esta forma grave es fundamentalmente neumonía o neumonitis, como se le llama al daño pulmonar agudo ocasionado por virus y las distintas complicaciones que esto implica. Se han estudiado ya 42.702 casos que fueron reportados como sospechosos en su momento y que al hacerles la prueba diagnóstica resultaron en 5.847 confirmados y quedaron en estado de sospechosos, pero ya negativos, 25.138 que se descartó la infección por el coronavirus. La siguiente. La siguiente.